El Partido de la Jornada Estos son los 11 titulares de los locales Gustavo Cabral trabajará junto a Oscar Murillo en la defensa Luis Gerardo Chávez saldrá con Eric Sánchez en el centro del campo Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque A continuación la formación de los visitantes Este me parece un 4-4-2, rombo Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía De muchos técnicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, bueno, nos ponemos las pilas Que esto ya comienza Ya era hora que empezara Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos Sánchez Y ahí va como el conejito Mirá, llega y llega y llega y no para Avilés hurtado ¡Pegale, pegale! ¡Se viene el gol! ¡Mira el balazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Pero que tiene un centro que fue perfecto e importante para el gol Otro resultado hubiera sido catastrófico por la... Porque estaba muy cerquita de la... Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos ¡Horrentia! Mueve la pelota de un lado a otro Busca en una oportunidad ¡Tres años! Una repetición de esta rápida recuperación de este equipo Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta Señores, ¡qué pedazo del partido de ida y vuelta que estamos viendo! Es impresionante Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Sánchez Sigue, no abandone la tabla Es buena esa pelota Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Desde el córner la juega en corto para su compañero Es fácil la pelota tras ese camisazo Pero un peluchito le tiraron Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Atentos, hay espacio Parecía bueno el centro Por eso decía nada más Parecía Bien filtrado el pase por ahí Si lo clava lo gana Esa pelota que lleva de vida Qué verabuena Fijate Fernando este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Y a veces no sale todo Y se metió por ahí Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra Es un maestro Ya pasó el peligro No hay problema Corner al corazón del área Un maravilloso bloqueo Este club encontró a los jugadores ahí afuera Ahora ante el partido Exigido el arquero Bueno la tribuna lo cantaba En el banco ya saltaban de alegría Pero otra vez se lo vuelve a perder Sánchez Transporta el balón Puede venir el de la ventaja Justo les ha quedado la pelota Abilés Hurtado Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Sánchez Sánchez ¡Buen trabajo de la defensa! Orrentier Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Sánchez Es así como llegamos al final De los primeros 45 El partido está empatado a uno Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Bruneta Bruneta Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Atento camino al arco Gigantesco lo de este portero Ahí se viene la transición a toda velocidad Álvarez Le costó Pero sigue rodando Si logra sacar este centro Que se cuiden Han logrado despejar el peligro Aviles Hurtado Buena intercepción Torres Torres Orrentier Que pase ha metido Gol El gol que lo pone en ventaja Si señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor O la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre impero Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Qué lindo gol que fue El partido por ahora Dos a uno De aquel más 30 minutos Le queda en el partido El Pachuca Es dueño de la pelota En toda la cancha A veces ese dominio O ese control de la pelota O del partido No te lleva a ganarlo A veces el contrario Teniendo la menos Te da muchos disgustos Qué buena pelota Lleva fuego Ahí va la pelota Al área Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Ojo que esta tiene potencial Y esta contra Que terminó en la nada Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Sánchez Rápida devolución de pelota Muy buena intervención Se dan cuenta Que tocar el balón Es lean Se escapa Y puede ser El palo Dice que no Y es así Como termina el peligro Queda poco tiempo Quedan menos oportunidades Está claro Y el protagonista De este partido Es el arco Ojo el remate Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Y está todo preparado Para que se realice El cambio Va la pelota Desde el córner A la olla Acá termina la jugada Oscar Murillo Puede convertir Tapa es Atentos Emilio Rentia Tiene espacio libre Al centro Parecía bueno El centro Por eso decía Nada más Parecía El árbitro que señala Que le suma Un minuto El partido Es ensordecedor El griterío Que baja Desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir El empate Señoras y señores Pierde Pachuca Este partido Se pierde Por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía Que definir Y ese gol En contra Pues marcó El ánimo Del partido No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó El gol De la victoria Es más que suficiente Gracias